¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Yo soy MauRG1 Ya ustedes me conocen este güey que es el Aristegui de YouTube Quiero empezar este video con un can 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 como siempre es nuestra tradición ¡Adivinen qué hora es! Es la hora del can 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 Amigos, hoy les traigo un chisme, un video muy especial Más bien no es chisme, es nota informativa como diría mi maestro de géneros periodísticos Porque amigos, yo sí estudio la carrera de comunicación y periodismo No me saco el título de periodista, nada más porque sí Ya lo había dicho, no mames, es una mamada Me encontré un artículo de Yuya porque les pregunté en Twitter si querían que elvara de Yuya o de Wismichu Y con sus favoritos me dijeron que querían que elvara de Yuya Así que vamos a la computadora a checar esto Es un artículo de El Universal que es un periódico muy importante y de renombre de aquí de México Estamos en la computadora Dice Yuya en plan de diva para que no crean que yo me inventé el nombre que luego me andan diciendo amarillista Así está el título de este periódico, vamos a leer, vamos a leer la nota Cuenten que quienes están en plan de rockstar mala onda Le hace insoportable y caprichosa es la videoblogera Yuya La chavita que da consejos de belleza pues ahora que en su editorial están por lanzar las confesiones de Yuya Su segundo libro que yo les había hecho el video sobre su segundo libro Si no lo han visto está acá abajo en la descripción Ella se ha negado a participar en cualquier actividad promocional con los medios de comunicación Al parecer no le gusta dar entrevistas ni ser cuestionada por los periodistas Yuya confía que la autopromoción que haga entre los 11.5 millones de suscriptores en su canal Entre YouTube será suficiente para que se agote el libro en el que ofrece sus mejores consejos para superar problemitas de amor y autoestima Ojalá y cambie de opinión y mejore su trato con la prensa A ver, aquí hay dos cosas que quiero platicar con ustedes Los youtubers entre nosotros nos llamamos rockstars A los cabrones que se les sube la fama y se creen mucho y ya no te hablan, no te hablan medio mamoneado Se denominan figuras públicas cuando a veces ni lo son En este caso Yuya si es una figura pública, si puedo decirlo Porque rockstar pues cabe dentro de la palabra Esos 11.5 millones de suscriptores ya dicen muy fácil la cifra Pero junta 11.5 millones de personas estamos hablando de más de la población del Distrito Federal No me salgan con sus mandadas en los comentarios El Distrito Federal tiene más población No sean pendejos Estudié también geografía El Distrito Federal tiene 8 millones y el Estado de México alrededor tiene 12 Son 20 millones en la Ciudad de México Pero eso es otro pedo, por eso dicen que Yuya está en plan de diva No sé cómo lo vean ustedes Yo si fuera Yuya aprovecharía la promoción que me están dando El Universal Televisa TV Azteca El medio de comunicación que fuera Ya que tú tienes 11.5 millones de suscriptores Que es un cierto porcentaje de la población Pero hay otro porcentaje que no conoce a Yuya Sí, hay personas que no conocen a Yuya aunque ustedes no lo crean Entonces yo digo que guapurita deberías aprovechar la promoción que te están regalando los medios de comunicación Porque no cualquier medio de comunicación te regala publicidad Ventaneando a veces cobra MAURG1 a veces cobra, no, no es cierto Para que hablen para los youtubers que tienen pues 40 mil suscriptores No, no es cierto, es choro Finalmente les quiero recomendar aquí en la pantalla el canal de Abullicio Ya estoy suscrito porque es un canal de bromas Está muy bueno Si quieres seguir en el próximo video Es necesario que te suscribas a su canal que acaba de empezar Hace al menos una semana acaba de empezar su canal Comenta que vas de parte de MAURG1 Te suscribes, le das like Y sabes en el próximo video si no me crees ahí van los comentarios Que me dijeron que van de mi parte y se suscribieron del otro video Obviamente no son todos porque son 100, elegí 20 No olvides suscribirte porque si no Ya hace falta ver más Un like es un kilo ayuda Bye MAURG1 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 MAURG1